Hola amigos, aquí les estoy comunicando desde San Ignacio, miren nomás, como siempre aquí llueve, llueve todos los días y pues nos vamos a las cruces a una boda, acompáñennos. Primera parada en Potrillos para agarrar una cervecita para no llegar tan secos a las cruces. Invítenlo a ver si quiere venir. Aquí es la barranca, ¿verdad? Sí, la barranca. Se ve medio borroso con el agua. Sí, pero grande el arroyo, miren. El maíz, ahí va, ahí va, creciendo el maicito para los albotes. El Panteón de Barajas. Bien, gente trabajadora aquí en Barajas. Este es el cerrullo de Barajas. Para allá, mira. No, 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 no. ¿No, no, 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 no muchas gracias en AbelLEYes. Yo creo que ya estaba a trocar, ¿verdad? Gracias 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 Si arreglada ya tienes la boda, yo no tengo ni tiempo que perder Gracias 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 Dime ¿Qué te hicieron para mí? ¿Qué te hicieron para mí? Estas hechas, a medida chiquitita Nos arrancamos Música Una, dos, tres, tres Música 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 Música